El pato canadiense, o por rombola, o por su nombre científico, Anitia afinis, es una especie del pato anade real, que se encuentra en una preocupación menor. Tatsunomía, reino, animalía, filo, xordata, clase, aves, superorden, gallo, anserae, orden, anseriformes, familia, anatidae, subfamila, haití, inae, género, haitía, especie, pato canadiense. Descripción del pato canadiense. Como su nombre lo dice, esta especie de pato habita en Canadá, aunque también se lo suele encontrar en varios otros continentes que no sea en Canadá. De hecho, habitan en América del Norte, América Central y el Mar Caribe. Dieta, al igual que otros patos, son omnívoros. Se alimentan de insectos, lombrices, moluscos y granos. Diferencias entre machos y hembra. El macho tiene una cabeza muy similar a la de la nádea común, solo que esta es mucho más negra. Mientras que la hembra es de color marrón y un poco oscuro en su cabeza. Longitud, entre 38 a 48 centímetros de largo. Y suelen pesar entre 450 a 189 kilogramos. Siendo los machos más grandes que las hembras. Estos animales también se caracterizan por hacer muchas migraciones. Su nombre científico proviene del griego, Aituya, masa corporal de 850 gramos. Apodos, a pesar de su nombre, también se los llaman pato porrón turco. Y algunas veces son vistos en Guatemala. Bueno, perdonen por lo que he dicho, pero esta no es una especie del pato a nadie. Es una especie del género. ¡Adiya!